Bueno, en Sonamitos estamos con Elif Agúndez, medalla de bronce, señores, sexta medalla de Uruguay. Te noto más relajado, te noto contento, puede ser, o quedate con la sangre del ojo. Bueno, hay ahí con la plata, pero bien, bronce no está mal tampoco. Che, hace 20 años Uruguay no ganaba medalla los Panamericanos de ciclismo. Escuchá, ¿qué se viene ahora para comer, para desangrarse? Me iba a comer una hamburguesa de esas que están ahí en la villa, de esas que la enfilaba de lejos las semanas anteriores antes de competir y dije, no se puede. Y ahora, hoy se puede o no se puede. Voy a entrar con unas ganas. Buah, va a ser una locura. Te voy a decir una cosa, necesito gritar como uno desquiciado afuera. Yo sé que vos lo viviste ahí mano a mano. Bueno, ¿qué le podés decir a la gente que te sigue, a la gente del ciclismo? Nada racional, el sentimiento. ¿Qué le podés decir? Y que me, que les agradezco mucho todo lo que nos han apoyado. Hemos tenido, bueno, gente que tira para adelante, gente que tira para atrás con los seleccionados y tal. Pero bueno, tenemos aquí un grupo de compañeros muy buenos y hemos tenido un resultado muy importante. Lo queremos disfrutar. Que ellos también lo disfruten a todas estas personas que nos apoyan y nos ayudan. Y que gocen de esto. ¿Sabés que un señor ahí, Manzunino, nos dijo que podía ganar una medalla panamericana? Sí, bueno, qué grande. ¿Estuvo bien? No le roba. Vamos arriba, Erick. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.